Me da muchísimo gusto verles aquí y bueno, sabré que también nos están acompañando en línea, afortunadamente hay varios compañeros que vinieron desde sus comunidades para estar con nosotros y que pues ha sido este caminar juntos, de engaño, que no es nada más una celebración de redes, es una celebración colectiva. Quienes integramos Redes AC nos reunimos el pasado 3 de octubre para celebrar nuestro 20 aniversario, junto a compañeras y compañeros de distintas radios comunitarias, colectivos, organizaciones y redes que hemos ido tejiendo a lo largo de estos 20 años de caminar en comunidad. Hoy celebrar estos 20 años de Redes AC es no solamente una fiesta, sino también es un producto, es celebrar la vida misma de decenas de comunidades que han tenido la oportunidad de encontrarse con la organización, de encontrarse con las personas. Una de las razones de la invitación es para expresarles nuestro más profundo agradecimiento, un profundo agradecimiento por todas las enseñanzas, por todas las alegrías, por todo esto que ha sido compartir este caminar con todas y con todos ustedes, con todas estas radios, con las redes comunitarias, con las comunidades que nos han abierto sus puertas y nos han abierto sus corazones. Muchísimas gracias y esperamos que nos dejen caminar con ustedes. Muchas gracias. En este espacio de celebración y convivencia, reflexionamos sobre nuestro quehacer y aprovechamos para mirar nuestra historia y proyectarnos a futuro. En este camino que no ha soltado la agenda y que, pues eso, deseamos que podamos seguir acompañándonos en este proceso. En este camino que no ha soltado la agenda y que, pues eso, deseamos que podamos seguir acompañándonos y aquí le vuela el senzano con el canto, canto, canto. ¡Gracias! Agradecemos a cada persona que ha formado parte de este caminar y acompañado nuestros sueños. Seguimos caminando, imaginando y construyendo nuevos mundos de la mano con ustedes.